El presidente del Parlamento Andino, Willard Bendezú, y la representación colombiana ante el organismo se dieron cita en la Cámara de Representantes para trabajar mancomunadamente en el fortalecimiento del proceso andino de integración. Vamos a reunir las comisiones segundas de Cámara y Senado y cargados de las relaciones exteriores del Congreso de la República con las mesas directivas de Cámara y Senado y con todo el Parlamento Andino para efectos de hacer una dinámica de trabajo que nos permitan hablar temas como crear el Consulado Andino. Salió una gran idea y es realizar una cumbre social donde las mujeres vamos a tener una participación muy activa. Esas son las reuniones que tenemos que hacer, que haya integración de los diferentes parlamentos, el Congreso de la República del Parlamento Andino. Conllevamos en el día de hoy una radiografía muy importante en la cooperación, en la integración, en tratar de abrir las fronteras y hacer esa hermandad tanto económica, tanto financiera, tanto en el tema de las divisas, en un consulado global que se pueda generar en las expectativas de cobijar esas zonas de integración fronteriza. Los dos parlamentos se comprometieron a fortalecer el foro de presidentes de los poderes legislativos FOPREL, el cual busca estrechar los lazos entre los congresos de los países de la región.